Premio CDH Chihuahua a ganadores de concurso de cuentos sobre derechos de la niñez. Condena CNDH homicidio de la periodista Alicia Díaz González. Defensoría de Costa Rica exhorta a población estudiantil a participar en elecciones. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. En el marco del Día del Estudiante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos llevó a cabo la premiación del segundo concurso Mi Cuento es tu aventura, un regalo de la juventud para la infancia. Con el cuento El Sueño de Ibi, el ganador del primer lugar fue José Francisco Luna Jurado, estudiante del Centro Cultural Universitario Campus Camargo. El segundo lugar lo obtuvo Marco Antonio Aceves Fajardo, de la Facultad de Derecho de la UASH, sede Chihuahua, quien escribió Gomilandia. Mientras que el tercer lugar fue el para Jesús Manuel Parra Carvajal, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Campus Nuevo Casas Grandes, con el tema Flavio en un mundo verdadero. La ceremonia de premiación se realizó en Museo Casa Chihuahua, donde el presidente de la Comisión, José Luis Armendariz González, agradeció a los y las jóvenes estudiantes de todo el Estado, por la respuesta tan positiva a la convocatoria hecha por el organismo, ya que se logró recopilar un total de 88 cuentos, los cuales quedarán impresos en un libro. Luego del homicidio de la periodista Alicia Díaz González, colaboradora del periódico El Financiero en Monterrey, Nuevo León, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a las autoridades salvaguardar la vida, seguridad e integridad personal de los familiares de la periodista, así como ofrecerles la contención emocional que requieren ante estos hechos. De igual manera, a la Fiscalía General del Estado se solicitó realizar una investigación inmediata, allegándose de las evidencias necesarias para determinar la responsabilidad del crimen, analizando en todo momento la línea vinculada con la labor periodística de la víctima. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, Jorge Olvera García, destacó que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir educación y, en contraparte, su deber es asumir la responsabilidad y tareas que le sean asignadas. En el marco del Día del Estudiante, el Ombudsman mexiquense también se refirió al papel que tienen las instituciones para garantizar el derecho humano a la educación de ese sector de la población. La CODEM formó en el 2017 169 grupos escolares promotores de derechos humanos, valores y deberes, con 888 niñas, niños y adolescentes de educación básica, media superior y superior, para promover la práctica de valores en el ámbito escolar. Ante las próximas elecciones estudiantiles en la mayoría de centros educativos, las y los jóvenes tienen la oportunidad de involucrarse activamente y de formar parte de este importante ejercicio democrático, dijo el defensor adjunto de los habitantes de Costa Rica, Juan Manuel Cordero González. El Ombudsperson indicó que ejercer el derecho al sufragio significa fortalecer la posibilidad de buscar soluciones a los problemas que deben enfrentar las y los estudiantes en ese espacio donde comparten su día a día, donde aprenden a abordar las discrepancias a través del diálogo, los acuerdos, la participación y el disfrute de la recreación, todas estas actividades propias de la niñez y la adolescencia. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.